Luego de que el presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, Dr. Cristian Ortiz, declarara que por las deficiencias y mal estado del Hospital San Vicente de Paul, debería ser declarado en emergencia, hoy el director del Centro de Salud Público Regional, Dr. Francisco Ureña, calificó de excesiva esta solicitud. Que a cierto punto podemos considerar que se exceden en cuanto al pronunciamiento, ya que hoy por hoy el Hospital San Vicente de Paul, aún con ciertas limitaciones, porque no lo podemos ocultar, presta un servicio de salud a más de 600.000 habitantes de la región del Norte. Aquí diariamente se operan pacientes de diferentes especialidades, hemos aumentado la cartera de servicios. O sea, los pacientes de la región del Norte, los usuarios de la región del Norte, tienen una casa de salud que aún con precariedad se preocupa por restablecer la salud de todos los pacientes. Dijo que mientras no se consiga la construcción de un nuevo hospital, el San Vicente de Paul continuará prestando el servicio. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.